Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Si eres nuevo a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisará cuando suba un nuevo video. También suscríbete a mi canal de FanDub, PopFanDub, y ve a seguirme en mis redes sociales. Por cierto, no te saltes los anuncios, así podré mejorar la calidad de mi contenido, tanto de audio como en edición. Bueno, si no es más, comencemos con el video y... ¡PLUS ULTRA! Vaya, vaya. Así que volvió la persona que más me encanta en este mundo, ¿no? Mi pequeña, volviste. Volviste donde tu sugar daddy, ¿no? A ver, ¿qué quieres ahora? Así que... Necesitas dinero para poder pagar la renta y... Un medicamento extra de tu madre. Genial. Esta vez... Estoy demasiado compasivo con la gente, ¿puedes creerlo? Así que... Dime cuánto es y te lo daré, no tengo problema. Ah, que sí, estoy bien. Claramente estoy bien, no debes de preocuparte por nada. Es algo... Normal. A ver, ¿cuánto necesitas? ¿Qué? ¿500 gems? Oye, espera, eso es mucho. Bien, simplemente te los daré, pero... No quiero... Bueno, tal vez, pero... Pero... De alguna u otra manera... Mira... Tú me amas... Realmente... Y no dejo de pensar... En... Esa noche en que... En que bailaste de esta forma. Créeme... Tengo... Aquí dentro de mi cabeza metido aún esa imagen... De esta forma moviendo tu cintura y... Y girando... Sobre mí... Aún lo recuerdo tan bien, tan perfectamente... En serio... No debes de avergonzarte... Tu cuerpo es hermoso tal y como es... Y que si no tienes un abdomen marcado... ¿Acaso eso importa? Sinceramente no me importa mucho eso... No soy de apariencias... Simplemente... Te ves... Genial... Te ves... Es imposible... Decirte exactamente lo bien que se siente verte así... Báilame... Quiero que bailes... Quiero que... Muevas esa cintura de un lado a otro... Y déjame... Sastenerla mientras eso se puede... Porque... Tienes algo que me enloquece... Pídeme... Pídeme todo el dinero que quieras... No me interesa... Si... Tenerte a mi lado... Implica... Que me veas como un maldito sugar daddy... No importa... Lo único que quiero es que... Lo único que quiero es que... Que te quedes aquí... Que seas mía para siempre... Casarte conmigo... Cásate conmigo... No importa nada... Yo pagaré todo lo que... Necesite tu madre... No me importa nada... Solo quiero que estés conmigo... Si... Que si... Soy mucho mayor... Ya te dije... Soy tu sugar daddy... Cariño... Eso no importa... Tendrás 18... Pero ya tienes la suficiente edad... Para poder casarte... Tu madre no lo puede impedir... Oh... Bueno... Si pregunta... ¿Quién carajos es Kokonoi? Dile la verdad... De igual forma necesita curarse, no? Dile que soy... Y... Un pandillero... Con mucho dinero... El cual puede sacarte de la pobreza... Jurar a tu madre... Hacer... Hasta lo imposible... Pero por lo pronto... Solo quiero que... Que hagas eso... Báilame... Nada más... Sigue... 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 Acaso... En algún momento... Estuviste en clases de danza árabe... Porque... En serio... Ese movimiento... Tiene que ser de danza árabe... Es imposible que sea de alguna u otra cosa... Y eso Miki... Mejor a mi favor... O crees que no... He sentido como te mueves... Vamos... No soy estúpido... Soy más inteligente de lo que tú crees... Puede que sea un maldito pandillero que lo único que quiere es... Tener todo el dinero del mundo y apoderarse de todo... Pero créeme... Yo sé... Más de lo que te imaginas... No, no, no... Eso sí que no... Tú no tienes permiso para irte con nadie más... ¿Para qué quieres irte con alguien más sabiendo que me tienes a mí? Mírame... Soy la gallina de los huevos de oro para ti... Te enamoraste de esto... Así que... No lo hagas... ¿O acaso quieres que me enfade tanto? ¿Quieres que tu pobre madre muera solamente por no tener la mejor atención médica? ¿Quieres perder tu... Mil de casa? Porque créeme... Sinceramente no me interesa si tienes los muebles rotos o... Ni siquiera tienes una cama... Y duermes... O un futón o duermes en el piso... Solo me interesa que... Que seas tú... Por eso... Me enamoré de ti... Jajajaja... Vamos pequeña... Tú puedes... Sigue haciendo esto... Por ti... Por tu madre... Esto no es un tipo de... Sabes de lo que hablo... Estás aquí por... Porque quieres... Y porque yo te amo... Tú me has dicho que me amas... Pero... Siento que no es verdad... Y si no es verdad que me amas... Tendré que decirte que te vayas... Porque... Seré un pandillero... Pero créeme... Tengo corazón... Y si solamente estás aquí por dinero... Aunque... Me duela... Y te haya dicho esto hace unos pocos segundos... De que haría lo que fuera para que te quedaras conmigo... No es justo para ti... Realmente no es justo para nadie eso... Así que... No lo sé... A veces me dejo de... Llevar por la ambición y por... Por el poder pero... Este maldito pandillero que ves aquí... Enfrente tuyo... Tiene su corazón también... Así que... Piensa lo que estás haciendo... Dame una respuesta... Porque no quiero... A alguien... Aquí... Por compromiso... Quiero porque... De verdad... Quieres y me amas... No... 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 Simplemente trata... De pensar en lo que quieres... Y si en verdad... Quieres esto como vida... Demuéstramelo... Demuéstramelo... Por ti... Cambiaría estas riquezas... Cambiaría el oro... Por cobre... Y no es mentira... Entiéndelo... Cambiaría el oro... Por el cobre... No... No...